Federico Valls llevará a Cintia Fernández a la justicia a pesar de que ella le pidió disculpas públicas después de haberlo tratado de alcohólico y agresivo. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Valls explicó en Los Ángeles de la Mañana, el 13, por qué no le alcanza con el pedido de disculpa de Cintia que ahora integra el panel de ese programa, y por qué decidió judicializar esta cuestión. Todo empezó cuando Cintia Fernández hizo la siguiente afirmación sobre Fedeval en Los Ángeles de la Mañana. Por experiencia propia me consta que Federico se pone un poco agresivo cuando ingiere alcohol. Indignado, Fedeval le pidió a Cintia, a través de su cuenta de Twitter, que se retractara de sus dichos. Un rato después, ella le pidió disculpas, pero... A él no le alcanza con eso y la demandará en tribunales. Cintia Fernández le respondió a Fedeval con los siguientes tuits como pedido de disculpas por sus dichos. Tengo cero problemas con vos arroba Valfederico te lo dije en privado y por el mismo medio mañana aclaro el porqué de mi pregunta. Sé que lo vas a entender. Y TMBSQ sos generoso y buena gente. Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término «agresivo», el cual luego corregí, Cintia Fernández, arroba Cinti Fernández, Yanuari 3, 2019, arroba Valfederico de manera inmediata te pido disculpas. Pero mañana aclaro porc pregunte correcta o incorrectamente, pero sin acusación. Y de manera pública agradezco que me acabo de enterar que hasta quisiste que esté en la revista para ayudarme cuando me... Cintia Fernández, arroba Cinti Fernández, Yanuari 3, 2019, arroba Valfederico quede sin trabajo. Así que confirma lo que todos piensan que sos generoso. No te conozco mucho pero hasta tengo aprecio grande por tu mamá. Saludos buena temporada, Cintia Fernández, arroba Cinti Fernández, Yanuari 3, 2019, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Ayer, viernes, en diálogo con «Los Ángeles de la mañana», Fede Bahl habló sobre los dichos de Cintia Fernández en relación a su persona «Nunca tuve un sí ni un no con ella». No tengo idea por qué dijo eso. La conocí en el «Bailando» y la veía en alguna que otra sentencia cuando recibíamos el voto secreto. «Ya se abrió la puerta y todos pueden decir cualquier cosa de mí. No lo voy a permitir, recién hoy tengo su teléfono porque me escribió después del tuit que puse siguió contando Fede Bahl y argumentó por qué no le alcanzan las disculpas de Cintia Fernández. Me pidió disculpas, me explicó por qué lo dijo, pero ya no me sirven los perdones. Entiendo todo, pero estamos viviendo un momento muy delicado, en el que hay que ser muy precisos con las palabras en ciertos temas. No voy a dejar pasar que me haya tratado de alcohólico y violento», sostuvo Federico. «Sentís que tenés que estar lidiando con ese mote», le preguntó Maite Peñóñori. «Todo el tiempo», contestó Fede. «La gente se puede equivocar, pero yo ya no juego más este juego. No estamos hablando de cualquier cosa. El tema ya está judicializado». Fede. 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 Fede.